Cuando crees que un episodio de Riverdale no puede ser más loco, llegan los escritores y te dicen que no puedes estar más equivocado. A este punto ya aprendí a reconocer las cosas tontas pero buenas de la serie y esta semana fue un claro ejemplo de lo que yo espero de un episodio de Riverdale hoy en día. Locura desmesurada. Quédate en este video y acompáñame a platicar todo lo que ocurrió en el décimo episodio de la quinta temporada. La relación entre Yohed y Tabitha sigue desarrollándose conforme pasan más tiempo juntos y lo que muchos esperábamos en este episodio finalmente ocurrió. Los dos se besan en un momento de confort pero ninguno de los dos lo quería realmente. Tabitha se disculpa, Yohed menciona no estar listo para otra relación después de la toxicidad que vivió con Jessica y la forma en que terminó su noviazgo con Betty así que por lo pronto solo serán amigos. Y eso me parece perfecto porque le da la oportunidad a los personajes de crecer con una relación que no tiene nada que ver con lo romántico y todavía podríamos ver la individualidad de Tabitha como personaje fuera de su relación con Yohed. Entonces, como los amigos se apoyan, Yoh le pide que lo cuide mientras consume alucinógenos para intentar terminar de escribir la historia que tanto le solicita a su agente y de paso, ver si puede recordar algo que lo haga entender de dónde viene su trauma. Y aunque Tabitha se niega al inicio, luego accede tras ver que si no lo hacía ella, lo haría la tóxica de Jessica, quien llega de visita a Riverdale, así que en el búnker le sirve una deliciosa hamburguesa de hongos de maple, muy pronto en sus McDonald's más cercanos, y después se da cuenta que tal vez fue demasiado y lo esposa a la mesa para obligarlo a escribir y no hacer otras cosas tontas. Pero el escritor, completamente drogado, comienza a alucinar con Jessica y con Betty, donde esta última no para de pedirle perdón por lo que hizo, para después ver como un hombre polilla entra por el túnel del búnker. Resulta que a la mañana siguiente estaba desesposado y había terminado de escribir el capítulo de su historia, pero este no es el final, sino que les contaré más adelante qué fue lo que pasó después de esto. Por otro lado, Cheryl y Minerva disfrutan de su reciente relación, todo es flores y felicidad hasta que la pelirroja se da cuenta que los árboles de maple no están produciendo nada de jarabe, y Nana Rose intenta convencerla de que es la maldición molesta por la felicidad de Cheryl últimamente. Hiram le confiesa a Reggie que ha estado minando un material precioso del suelo de su prisión, pero que el resto se encuentra en las tierras Blossom, por lo que el secuaz del perrito pelón convence a Nana Rose de firmar el traspaso de propiedad. Cuando Cheryl se entera de esto, rápidamente deshace el trato y cancela la firma de su abuela, causando descontento en Hiram quien creía haber conseguido lo que quería en ese momento. Pese a esto, el padre de Verónica tenía otro plan bajo la manga, para la destrucción de Riverdale como siempre ha querido desde hace 1, 2, 3, 4 temporadas. Su plan es explotar una parte de la prisión y liberar a los reos a cambio de que hicieran destrozos en el pueblo y en especial a la escuela. Todo mientras Reggie prendía fuego a la arboleda de maple de Cheryl. Tras escapar de prisión, Penélope regresa a Thornhill y le avisa a su familia del incendio. Nana Rose sigue convencida de que es la ira de la maldición de los Blossom y que la única forma de detener el fuego era que todos murieran o, en su lugar, sacrificar a la intrusa, Minerva. Aunque parecía que la amaba demasiado, Cheryl lo considera por un segundo, me dio mucha risa, pero Minerva terminó huyendo, se rehusó y huyó de inmediato. Por lo que las mujeres Blossom no tienen otra alternativa más que rezar por un viento que apague el fuego y parece que resulta. Mientras tanto, el general de Archie lo visita tras quererle otorgar una medalla de honor por su desempeño en su última misión. Sin embargo, después de que él presencie una de sus clases, revela no estar del todo de acuerdo con las enseñanzas que Archie está dando. Más tarde, un reportero del New York Times se contacta con el pelirrojo sobre el rumor de que su general había sido un tanto corrupto en su última misión. Entonces, el director Waterby les pide a Kevin y Archie que organicen un tour en la noche de padres y maestros, pero este evento se ve interrumpido por la llegada a la escuela de los prisioneros que recién escapaban, causando destrozos y asaltos a los padres que se encontraban ahí. Archie se deshace de unos cuantos y hace un cierre de emergencia después de negarle la medalla a su general, ya que en sus propias palabras, él no merece esa medalla después de haber actuado contra sus órdenes, lo que probablemente le costó la vida a varios de sus compañeros en batalla. ¿Se acuerdan cómo terminó el episodio pasado, con el noviecito de Betty llegando a Riverdale para tomar el caso de Polly? Pues en este episodio, continúa sin hacerle caso a Betty en su esfuerzo por encontrar al asesino de su hermana, y cuando la rubia descubre que el verdadero motivo para que él haya llegado al pueblo era para seguir escribiendo su ensayo sobre su familia y el gen del asesino serial, ella se lo madrea y le deja el plato de comida completo. Más tarde, Betty y su madre recibirán una llamada de la primaria después de que Juniper y la aguda empujaran a uno de sus compañeros cuando este sugirió que Polly estaba muerta. Esto claro que causó miedo en Betty de que tal vez su sobrino siga en el mismo curso oscuro que ella y los otros miembros de su familia, porque si Betty lo tiene, Charles lo tiene, su abuelo lo tiene, pues quien quite ¿verdad? Y hablando de Charles, él y su novio Chick llegan de sorpresa a la fiesta de cumpleaños de los gemelos, tras haber escapado de prisión con la intención de que Alice los casara, pues la mujer había estado visitando a su hijo y lo había ayudado a conseguir el permiso de ministro. Entonces, teniendo a toda la familia como rehén, Alice lleva a cabo la ceremonia improvisada hasta que llega Glenn, quien conocía al hermano de Betty, pues estuvieron juntos en la academia. Ahí, Betty les cuenta a todos lo que él ha estado haciendo, escribiendo sobre la familia y el gen del asesino serial, razón por la que Charles se enoja y lo amarra a una silla, y propone que todos jueguen al hombre alfiletero. El juego consiste básicamente en que cada uno debe apuñalarlo, empezando por el miembro más pequeño de la familia. Juniper en este caso está a punto de tomar el cuchillo hasta que Betty la detiene y convence a Charles de no hacer pasar por eso a los niños, pues ellos aún podían salvarse del mal que corría por la familia. En su lugar, ahora Betty tiene que apuñalar a Glenn, y lo hace, pero en un área donde la herida no sea fatal, para que en ese momento de distracción pueda tomar la ventaja y así apuñala a Chick mientras Alice le dispara a Charles. Tras ser llevados al hospital, Betty le dice a Alice que el FBI ha relocalizado la investigación sobre Polly, pero ella promete continuarla por su propio pie hasta conseguir justicia. En la trama un poco más desconectada del episodio de hoy, Chad se rehúsa a firmar los papeles de divorcio y amenaza a Verónica con chantajes de fotografías de ella y Archie besándose. La mujer le explica al pelirrojo que años atrás, ella y Chad tuvieron un accidente aéreo tras una discusión donde ella le deseó la muerte, razón principal por la que ha permanecido a su lado hasta el día de hoy, por pura culpa. Entonces, ella decide viajar a Nueva York para confrontar a su marido y conseguir terminar con su relación de una vez por todas, pero Chad intenta convertir la situación en una cita romántica donde ambos comienzan a recordar momentos de su noviazgo y matrimonio. Verónica incluso le pregunta si él chocó el helicóptero a propósito para amarrarla de una forma a él. Claramente se niega y también le dice haber firmado los papeles de divorcio desde el principio antes de que ella llegara, pero mintió. Chad no lo hizo, pero en su lugar revela haber hecho malas inversiones en nombre de la nueva compañía de joyería de Verónica, y que de no estar casados los dos, él podría demandarla por fraude. Así que mientras tanto, su matrimonio seguirá hasta que él consiga recuperar el dinero que perdió. Destrozada por no haber conseguido terminar con su matrimonio horrible, Verónica llama a Archie y le avisa que se quedará en la ciudad por unos días. Y no quiero opinar tanto sobre la trama que está teniendo Verónica porque creo que ya lo he repetido muchas veces, así que lo dejaremos en que no me late para nada lo que están haciendo con su personaje. Finalmente, el episodio termina con un intento de cliffhanger en el que por segunda temporada consecutiva nos dejan con un nuevo capítulo de la serie que me gusta llamar ¿Qué fue lo que pasó con Jughead? Sí, Tabitha regresa al búnker para descubrir que su amigo ya no estaba ahí y que las esposas estaban cubiertas de sangre. ¿Acaso Jughead se cortó la mano para poder liberarse? ¿Fue abducido finalmente por los hombres polilla? ¿Tabitha le pedirá ayuda a Betty para encontrarlo? Todo eso y más lo sabremos hasta que Riverdale regrese el 7 de julio de 2021 con la segunda parte de la quinta temporada. Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal, dejar un grandioso like y comentar todo lo que opinaste al respecto de este episodio loco de Riverdale. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.